Hola, hola, ¿qué tal amigos? Y mi hermano de Ivo Lecador. A ver, si vamos a dar una duchita, recuerden que siempre va a ser sola la manzana, ¿no? Bueno, aquí el pisito está un poquito húmedo, pero bueno, al final ya qué. Ahí estamos tratando de mantenerlo más seco, vean. Ahí viene la duchita, solo, mojadito, adentro, a la manzana, ¿sí? Si ven que el amigo fumiga la manzana y no está fumigando el camino. Entonces, ¿vamos a dar esta ducha? Perfecto, bien dar esta ducha. Para las partes donde está seco o para las variedades que requieren, así mismo, bastante agüita. Hola, Melchor. ¿Cómo le va? Chévere, lindo, vean. Así tiene que ser la ducha. Sí, ¿sí ven cómo vamos mojando a la altura justo de la manzana donde está la manguera? Justo donde están las raíces de la planta. Donde ella realmente va a aprovechar toda esta agua y las nutrientes que va a ayudar a asimilar esta duchita. Entonces, ya saben, si vamos a dar ducha, por favor, que sea de esta manera, como es el amigo Melchor. Sí, solo mojadito a la manzana. Sí, el camino, bueno, lo que salpica, que se moja un poco, eso no importa a la final. Después ya se evapora. Y si no quieren hacerse el trabajo, dupliquen los minutos de las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Si estamos dando 5 minutos del en 10 minutos, estamos dando 4 minutos de goteo del en 8. Sí, si no quieren dar la duchita porque, si ven, es duro. Aquí en la cuesta, en la loma, bastante esfuerzo, bastante sacrificado. Vean, si ven, es bien forzado. ¿Y qué sale más rápido? ¿Dar un goteito de 20 minutitos o estar dando aquí una ducha de 45 minutos? Eso, amigos, 12 pilas con la aplicación del agua y de las duchas.